Si oye el rumor de un pregonal, que dice así, y el hierberito llegó, llegó. Llego, de mi conozco negro trae, rompe sarahuey, quita maldición, yo por más que tú, álamos, cañalonga, vencedor y abre camino, pa' que tú cantes en guis, pa' que el destino. Traigo hierba santa, pa' la garganta, también cae simón, pa' la hinchazón, abre camino, pa' tu destino, traigo la ruta, pa' el que estornuda, también traigo la albaca, pa' la gente, pa' la que la pasota, para los brotes, el ver y ver, pa' el que no va, y con esa hierba, mira, se casa usted. Traigo hierba santa, pa' la garganta, también cae simón, pa' la hinchazón, abre camino, pa' tu destino, traigo la ruta, pa' la destornuda, también traigo la albaca, pa' la gente, pa' la garganta, pa' la garganta, para los brotes, el ver y ver, pa' el que no va, y con esa hierba, se casa usted, abre camino, pa' tu destino, y con esa hierba, se casa usted, pa' todo lo que no quieren ver, yo tengo el vetiver, y con esa hierba, se casa usted, pa' la hinchazón, lo que ayuda, es cae simón, y con esa hierba, se casa usted, se conoce, hierberito, trae, y con esa hierba, se casa usted, Yo sé que tú le anga, o loco mataco, le ang vanga, un poco a guanchuse, un solo a rococó, congo congoliá, congo de angunga, balos son balos, garabatos son garabatos, balos son balos, garabatos son garabatos, y cara, dime tu síndrome, da' mi lucero, cuando rumbo a batalla, la angama jefe, son pa' pelear, son pa' pelear. Yo te busco una hierba, pa' que vengas con iré, que trae dinero y trae a che. Yo te busco una hierba, pa' que vengas con iré, que trae dinero y trae a che. Yo te busco, yo te traigo, una hierba que sea pa' la che. Yo te busco una hierba, pa' que vengas con iré, que trae dinero y trae a che. Toma ese baño con mi rompes a la juay, que trae dinero y trae a che, pa' que te quites lo malo, que trae dinero y trae a che. Si el equilibrio mental es lo que necesitas, que trae dinero y trae a che. Esa mata tiene lo que te hace falta na' más. Que trae dinero y trae a che. Para la fortuna y que te traiga prosperidad. Que trae dinero y trae a che. Pero a la naturaleza hay que respetar. Que trae dinero y trae a che. Que trae dinero y trae a che. Se va a hierbero. Que trae dinero y trae a che. ¡Vamos! 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 Gracias.